En el último bloque deportivo nos vamos con información de lo que va a suceder este fin de semana en la Sultana del Norte. Viene el Ironman 70.3, donde varios atletas de nuestra ciudad estarán participando y claro, varios atletas del mundo. Pero en particular, uno regio que lo hará con causa. Esta es la historia, aquí nos la cuenta Omar Tino. Terminar un Ironman es la mejor satisfacción para un triatleta, pues se refleja el trabajo de meses en una competencia. Pero finalizar una prueba de alto rendimiento por una noble labor es algo incomparable. Esto es lo que busca ser Miguel Ángel Pintor, un joven triatleta que se puso dos retos en una misma prueba, llegar a la meta y además ayudar a la Liga Challenger de San Nicolás. Actualmente tenemos un sistema en el cual se patrocinan kilómetros. Son 143 kilómetros para esta competencia, divididas en la natación, el ciclismo y la carrera. Y por cada kilómetro patrocinado se entra una rifa para ganar diferentes premios. La inquietud de Pintor surgió tras una cobertura periodística en una Paralimpiada en Puebla en el 2007. También por su gusto por el béisbol, ya que los niños con capacidades diferentes practican el rey de los deportes en la Liga Iturbiazul en San Nicolás. Esos fondos del 100% son dirigidos en beneficio de los niños de la división Challenger para comprar sus uniformes o material deportivo o las convivencias que ellos tienen cada sábado. El triatleta está en su última fase de preparación para el medio Ironman, que se llevará a cabo en nuestra ciudad el próximo domingo. Este es un reto personal que me tracé desde el año pasado, por ahí del mes de octubre, y asumimos el reto con el mayor de los compromisos para terminarlo bien, terminarlo con un buen tiempo. En los campos de entrenamiento ya lo ubican y esa fama que se ha ganado ha llevado a contagiar a sus seres queridos. Los familiares, amigos, compañeros de trabajo se han interesado mucho en esta causa. El béisbol es un deporte muy difícil y definitivamente hay que apoyar a estos niños. El compromiso es mayor para este joven, que además de cumplir una meta más en su vida, su logro ayudará a que otros practiquen mejor su deporte favorito. Con imágenes de José Manuel Campos o Martín Oco, Noticieros Televisa.